Hoy, en Cada Día, Iker Jiménez nos trae una espeluznante leyenda urbana, la chica de la curva. Bueno Iker Jiménez, muy buenos días. Hay otros mundos, pero están en este. Y hoy, la chica yo estaba llamando, porque algunos me habían dicho que se llamaba la dama de blanco. Vienes apropiada además. No, pero yo no soy. No, no, pero la dama de blanco, fíjate. La dama de blanco o la chica de la curva. Hay dos maneras de llamarlo, ¿no? Chica de la curva es la más clásica, la leyenda urbana más importante que tenemos en España. Y que si hiciéramos un mapa de nuestro país, tendríamos no menos de 20 curvas o lugares donde la gente asegura que se aparece una mujer que se mató en un sitio. ¿Sabes lo que pasa, Teresa? Que habitualmente todo esto son eso, leyendas, leyendas urbanas. Siempre es un amigo de un amigo el que lo escuchó a un primo que dijo que... son los mitos del siglo XXI. Sin embargo, en esta sección, hoy, vamos a escuchar testimonios reales, auténticos, de gente como cualquiera de nosotros que vivió esta experiencia y que lo puso en conocimiento de las autoridades. En España tenemos algunos casos. Y si quieres, para que la gente se haga un poco a la idea, podemos ir con el primero que en España se investigó por parte de la Guardia Civil. No es tontería. Y encima está el documento. Es de los años 80. Es la primera vez, año 81, la grabación, que en España la autoridad deja de pensar en, bueno, un rumor, y dice, caramba, no, es que hay evidencias de que algo ha pasado. En una curva donde además se había ocurrido muchas otras veces. Tenemos el testimonio de Lorenzo Abad, Teresa, muy poco conocido, importante para el mundo del misterio en el sentido de eso, de que tuvieron que acudir al cuartel de la Guardia Civil y poner una denuncia y se tramitó ese caso, esa investigación. Si quieres, lo escuchamos. Sí, sí. Vamos a escuchar. Una noche bajábamos mi mujer y yo, íbamos hacia Deva, cuando, pasando por las curvas que hay en la carretera, pues, una chica nos hizo autostop. Entonces paramos para recogerle y al cabo de un par de curvas o así, pues, nos advirtió que tuviéramos cuidado con la carretera, que se encontraba en malas condiciones, puesto que ella había tenido un accidente en aquel sitio. Entonces miramos hacia atrás para verle a ella el tráfico y demás y no, vamos, nos dimos cuenta entonces que ella no estaba allí. Entonces nos quedamos muy sorprendidos, puesto que ni habíamos parado el coche, ni la puerta se había abierto, ella no había podido bajar. Entonces no sabíamos qué había ocurrido, si había sido una alucinación, pero el caso es que la habíamos visto los dos. Qué susto, la habían visto, la habían abierto el coche, había entrado y de pronto desapareció. La dama de blanco, la figura que aparecía siempre en un arcén. Lo más curioso del caso de don Lorenzo Abad es que no era una persona solo. Las visiones, los espejismos, las alucinaciones, es difícil que las vean dos personas a la vez. Puede ocurrir, puede ocurrir. Lo que ocurre es que estas personas, por ejemplo, para nada estaban condicionadas. Es más, en muchos de estos casos, Teresa, al que le ocurre este tipo de apariciones no creen esto. Y es más, yo he entrevistado a muchas personas que luego seguían diciendo que no creían. Fíjate, cosa más curiosa. Hace unas semanas, mejor dicho, unos meses, en el programa que yo hago en la cadena SEAR, abrimos, hablando de leyendas urbanas, los teléfonos o la comunicación por móvil. ¿Sabes? Tú vas a comprender el dato perfectamente. Esa noche llegan 1.502 mensajes, con nombres, apellidos y teléfonos. Médicos, campesinos, abogados, militares, personas que decían, mire, señor Jiménez, yo no creo en nada de esto, pero la noche del 13 de julio de tal, 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 a mí me ocurrió esto. Iba con mi padre, o íbamos en un destacamento militar. Yo te puedo asegurar, que me conoces un poco y sí, bastante escéptico, fíjate en los documentos de la Guardia Civil, que yo lo que creo es que hay mucha, vamos a llamarlo contagio, contagio de los mitos, ¿no? Por eso te decía que en España, por ejemplo, la curva de la Rabasada, en Barcelona, se cuenta esta historia. En Sevilla se cuenta en la curva de las Doblas. En Guipúzcoa, en la curva de Deva. Aquí en Madrid, en la curva cerca del Escorial. ¿Dónde está la leyenda y dónde está la realidad? ¿De dónde surge esto? Yo empecé a investigar, y lo que me encontré, que era curioso cuando menos, es que ya en el siglo XVII, si esto no es de ahora, en el siglo XVII, están las historias muy bien escritas, por cierto, de las damas de cruces de caminos. Y todo lo que hoy vemos de la mujer que se monta en el coche, que hace supuestamente un trayecto y que luego desaparece, ocurría con carruajes y caballeros. ¿Siempre se monta en el coche? No. Ahí es una muy buena apreciación porque eso no es así. Eso es lo que la leyenda nos cuenta. Yo creo que solamente tenemos casos muy pocos, muy pocos, muy pocos, como este de Lorenzo Abad, en el que el tripulante de ese vehículo haya abierto la puerta físicamente y haya metido a alguien. Eso es bastante difícil de que ocurra. La mayoría de las veces el caso tipo sería el siguiente. Te cuento muy brevemente el primero que realmente en el mundo se conoce porque la gendarmería francesa lo investiga. Sería como este caso de España, pero en Francia, no muchos kilómetros. En Palabá, en Francia. Julio del 81. Unos muchachos que van en Renault 5 se encuentran a una mujer que creen que es una mendiga. En mitad de la oscuridad, en el arcén. Les hace un extraño gesto. Que fíjate que curioso, y esto a mí me inquieta un poco, que luego esa noche de hace tan solo dos meses, cuando yo sondeo a la opinión pública, mucha gente sin conocer ese caso para nada, me repetía que habían visto el mismo gesto. Es como una mendiga que a veces parece que lleva un niño, una especie de niño amortajado, o que a veces creen que al acercarse con las luces del coche ven que tiene una mano, no sé por qué, en un puño y que mira fijamente a los tripulantes. Estos chavales, en Palabás, julio del 81, frenan, hacen que suba y la mujer llega a entrar. Les desagrada un poco su aspecto, pero tienen, digamos, se compadecen de una mujer perdida en un lugar bastante inhóspito. A los tres kilómetros y medio exactamente, según la gendarmería de Palabá, desaparece, se esfuma. Y esos chicos entran en crisis histérica, como le ocurrió a estas personas. Los casos son muchos, la gente tiene miedo a hablar. Esta leyenda va creciendo poco a poco y lo malo es que cuando se hace popular, cuando por ejemplo hoy hablamos de este asunto, mucha otra gente ha vivido otras experiencias y las identifica con la dama de la curva. Pero ojo, muchas veces son alucinaciones certeras, muchas veces hasta una señal de tráfico, determinado árbol, el foco de una luz larga de otro punto del monte puede provocar ilusiones que no son. Pero claro, hay historias que son absolutamente fidedignas. Lorenzo Abad y su esposa metieron a esa mujer en el coche. Lo que no sabían es que en esa misma curva, en Deva, había habido la muerte de cuatro muchachas en diferentes accidentes. Tiene que ver, hombre. ¿Siempre son curvas o lugares donde se han producido accidentes o no? Otra interesantísima pregunta, exactamente. Muchísimas gracias por... No, no, pero es que es verdad, es que es exacto. Es decir, muertes en las curvas... ¿En los mismos lugares? Y los mismos lugares. Es decir, es más, me das casi preámbulo para comentarte uno de los casos que a mí me ha impresionado en mi vida. Te comenté algo muy por encima, muy por encima, la primera o segunda vez que coincidíamos en este programa, hablando de leyendas urbanas en torno al Windsor. Lo que tenemos yo creo que es espectacular y muy pocas veces he escuchado. Te pongo en antecedentes. El ejemplo típico de caso para mí terrorífico de verdad. Con gente como tú, como yo, como cualquiera, que no tiene por qué creer en estos temas. Y que simplemente va, por ejemplo, como es el caso de Javier Martín Moralera, viajante zaragozano, también con su esposa, y es más, y con una niña en brazos, la esposa detrás, casi dormitando. Están en la provincia de Tarragona. Y la noche es absolutamente agradable, apacible. Son casi las dos de la madrugada. Él va escuchando la radio tranquilamente. Y de repente lo que observa, y te lo juro que esto a mí me impactó muchísimo porque he conocido bien este caso, lo que observa es una serie de hileras de figuras. No una figura, es un caso único, sino una serie de personas en mitad del carril contrario. Y ¿sabes qué son la mayoría? Niños. Él tiene bastante miedo, quita las largas y va pasando junto a ellos. Es que no es nada espectral, parecen niños de carne y hueso. Lo que le extraña es que llevan ropa de verano, una gorrita, un cubo. Sí, ya estás viendo las imágenes y te estás imaginando, ¿no? Sí, me estoy imaginando aquel lugar de esa gran tragedia, ¿no? Claro. El agua que se llevó en los campings. ¿Sabes lo más terrible? De los veraneantes. Que es que lo más inquietante es que Javier Martín se dirigía a otro sitio, iba por una carretera que no era exactamente la nacional, no tenía conciencia ni sabía la tragedia que había ocurrido hace ya 20 años en el camping de los alfaques. Cuando se queda asombrado es cuando él con los pilotos rojos del coche sigue viendo que esos niños siguen ahí. Parece que hay dos mayores. Están unos mirando al frente, imagínate ocho personas, Teresa, y cuatro mirando hacia atrás. Ropa de verano, hasta ese cubo de plástico. Y lo que a este hombre se le queda, y tenemos el testimonio, es la cara del último. Te he traído el testimonio grabado de una de esas personas que no cree nada de esto, pero es lo que le pasó. Todavía no sabía dónde se encontraba, se lo contó a su mujer. Si quieres escuchamos, Javier Martín, ante esos niños, muy cerca de un lugar marcado por la tragedia. Ahora me quedo sin palabras. Un metro y medio del coche, unas 7-8 personas, todas separadas entre un metro y medio, dos metros cada una. Y unas mirando hacia la carretera y otras mirando hacia atrás, hacia el asfalto. Pero estaban muy cerca del coche, un metro y medio así, o sea, que estaban invadiendo el carril contrario. Que no estaban parados en... Además, a mí lo que me sorprendió fue que estaban muy quietos, o sea, paralizados. No se movían nada, y mi cara se fue hacia el último. La última persona fue la que más me fijé yo en ella, que me dejó muy helado porque es que no tenía rostro, no tenía cara. Me fijé bien que iba con un sombrero como para el sol, un gorro así para el sol, iba con pantones cortos y llevaba un cubo en la mano, que fue lo que más me sorprendió. Cubo en la mano y no había rostro. No es cierto que no hubiera rostro. ¿Sabes lo que pasaba, Teresa? Él lo tiene a menos de dos metros de su ventanilla, una noche que nunca olvidará, Javier Martín Moraleda. Es que tiene la cara negra. La cara era una especie de masijo negro deforme. Hubo 300 muertos en los alfaques, julio, día 12 del 78 exactamente. La tragedia de los alfaques, luego hablamos con periodistas, y estoy seguro que tú cubrirías la noticia incluso, porque fue un desastre... No me parece que hiciera tanto tiempo, fíjate. Como pocos, porque luego ha habido otros campings también, por ejemplo, como arrasados por el agua, como en Viescas, pero en este caso es mucho más violento. Es un camión cisterna el que estalla a la entrada de ese camping de Tarragona, y hoy todavía el camping, por cierto, que nadie se moleste porque esto lo cuentan los testigos. Nosotros no queremos decir que haya nada malo ni nada bueno, sino que hay gente que ha visto estas cosas, perfectamente definidas junto a su coche, que marcan la vida de uno si lo ves de verdad. Bueno, él pasa, ve que siguen ahí, y su mujer es la que da un grito, y entonces Javier no tenía constancia, pero eso se puso en contacto con nosotros, ¿de dónde estaban? Estaban en el punto kilométrico, con todo apagado, frente al camping los alfaques. Te voy a dar otro dato que te va a dejar helada, y es que cuando aquí hablamos hace cuatro meses, muy por encima de esta historia, yo he recibido cuatro o cinco llamadas de gente estupenda, comentando que había visto las mismas figuras. Niños en mitad de la carretera, que yo no sé qué son ni dejan de ser, ilusiones ópticas, en el mismo sitio. Niños con un cubo. Cuando yo hablé con los forenses que entraron en los alfaques, me decían que, claro, el propileno que estalló en aquel camión dejó a la gente convertida en carbón en estatuas, muchos con una gorra, muchos con un cubo, muchos en la orilla convertidos en fosfato, calcinados. Ah, entonces no era barro, era que estaban quemados. No, no, calcinados. Hoy todavía en los alfaques hay una pared con 300 cruces. Yo he recordado de Viescas. Viescas, diez años prácticamente después, quince años después. En este caso son quemados. Por eso me parecía que no hacía tanto tiempo alfaqueses fue. Claro, claro. Alfaqueses mucho antes, fue una tragedia horrible. Hay imágenes terroríficas de hileras de cientos de cadáveres, familias enteras. Por ejemplo, había familias, casi todos extranjeros, que estaban jugando su partida de cartas y aparecieron así en carbón. ¿Qué vio esta persona? ¿Por qué en esa carretera? ¿Hay una relación entre los lugares donde ha habido tragedia? ¿Y en determinados momentos se pueden ver estas cosas? ¿Quién lo sabe? ¿Tres? Pues estas son las preguntas que hoy por hoy todavía, digo todavía, Iker Jiménez no puede responder en este espacio. Hay otros mundos, pero están en este. Lo cual quiere decir que si llevamos esa frase al pie de la letra, esa frase famosa, pues algún día este mundo podrá demostrar el porqué de estas cosas, ¿no? El contárnoslas. Ojalá podamos algún día saber algo más. Científicamente saber algo. Ojalá. Porque el hombre progrese para llegar a tener más conocimiento. Gracias, querido Iker. A ti. Y como siempre, pues me voy con esta angustia. La publicidad. Que sabe mal, ¿eh? Sí, porque él sabe que a mí me asusta. Es uno que viene todos los días aquí de la semana, que viene a asustarme. Pero bueno. Luego yo ya, como hay tantas cosas, me voy olvidando. En este caso de la chica de la curva, publicidad. La chica de la urgenza. La chica de la chica.